Avanzamos, vamos a recordar más de los temas, grabaciones extrayeros del norte se llama Corazón de Diamante Tú tienes corazón de diamante No lo digo porque sea muy puro Y no lo digo porque sea brillante No lo digo porque está muy duro Corazón de Diamante No lo digo porque sea muy raro Y no lo digo porque sea muy caro No lo digo porque sea muy puro Tiene un tembruto que no se pune y brillará Arbol de piedra que entre las piedras se perderá Tiene un teopato que es por el zarado Hidrío corriente que nunca siente lo que es amor Nunca llega cristal, un carbón vegetal se convierte en ceniza Un diamante serás, un diamante serás, un diamante de risa Un cayendo cristal, un carbón vegetal se convierte en ceniza Un diamante serás, un diamante serás, un diamante de risa Un diamante serás, 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 un